Aurora es una mujer de negocios. Si no vendemos ahí, pues no nos sirve de nada, muchachos. Y más vengativa que bonita. Todos tenemos un demonio adentro, griego. Nada la detendrá hasta convertirse en la patrona del norte. Cada vez que estamos juntos nos sale todo bien. Norma Cállix es La Dama del Corvette. Próximo viernes, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. La Dama del Corvette.